No me gustan los lunes Llenos de ruido y velocidad Vivo en las nubes y el mundo va Vuelan las mariposas Lejos del caos del tráfico Por un campo de amapolas y el mundo va Vierna la noche dando color al amor Vierna la noche casiendo en la imaginación Dos alas blancas Con la pluma de un ángel Pinto en el aire luciérnagas Siento crecer la hierba Y el mundo va Y el mundo va A bajar la marea Brillan las piedras como el cristal Tu sabor envenena Hace soñar Vierna la noche dando color al amor Vierna la noche cosiendo en la imaginación Dos alas blancas Una lluvia de estrellas Cae traviesa en la piel del mar En tu cara las pecas matan ciudad La gramática inglesa Baila con las matemáticas Se hacen humo los problemas Y el mundo va Vierna la noche dando color al amor Vierna la noche cosiendo en la imaginación Dos alas blancas Por la lámina calma de plata Del arroyo la luna se deja ir Más golosa que ninguna Corro hacia ti Corro hacia ti Luego se hace de día No es culpa mía Y me siento mal Es una tontería Debo estudiar Vierna la noche dando color al amor Vierna la noche cosiendo en la imaginación Dos alas blancas Vierna la noche cosiendo en la imaginación Dando color al amor Dos alas blancas Dando color al amor Vierna la noche cosiendo en la imaginación Dos alas blancas 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 Gracias por ver el video.